Madrecita linda, reina Guadalupe, acá desde lejos te quiero pedir Que nunca me olvides, que nunca me dejes, que de vez en cuando me quieras oír Yo soy uno de esos, de tus muchos hijos, que dejó su tierra sin querer seguir Creo que lo hizo, pensando en su gente, pues quería para ellos mejor por venir Y así de repente, me quedé sin verte, sin poder mostrarme delante de tu altar Madrecita linda, dime que todo eso, bondadosamente, hace perdonar Pero a veces, madre, cuando estoy muy triste, recordando el suelo que me dio de ser Y que me consumen las ansias de verlo, y que no es posible volverlo a ver Y que morenita, madrecita mía, inmediatamente me covive en ti Que cruces mis penas, será de repente, nace la esperanza, otra vez en mí Madrecita mía, reina Guadalupe, una última cosa te quiero pedir Que cierres mis ojos, con tus bendiciones, si lejos de México, llego a morir Música Música